Mi nombre es Mariana Morales y soy de abrigadas culturales a poco. El día de hoy vamos a hacer una flor como esta. Lo que vamos a necesitar son dos ojos blancos, unas tijeras, una de las cuatro. Te vamos a hacer, vas a tomar tu hoja y a lo largo vas a hacer un doblez. Dobleces en zig zag. Así. Le doy la vuelta. Y así a lo largo de cada dos hojas. Lo que vamos a hacer es tomar tu hoja y doblarla a la mitad. Igualmente la otra. Bueno, en este caso yo utilicé hoja reciclada. La vas a doblar a la mitad. Y le vas a poner una ropa en la mitad. Muy bien. Y lo que vas a hacer es tomar tu hoja. La vas a doblar. Y vas a cortarle las esquivitas. Bueno, aquí se lo puede ver en la forma que tú quieras. Pero en este caso yo se las di puntiagudas. Vas a hacer eso con la otra hoja. Bueno, entonces vas a pegar cada extremo, una con otra, con una grata. Y la vas a doblar. Te vas a abrir. Y vas a hacer lo mismo con la otra hoja. Muy bien. Y el próximo paso a seguir es, este, bueno. Te vas a abrir. Y vas a pegar esta aquí. Y esta otra con la misa. Ese es el resultado de nuestras dos florecitas. Igual. Bueno, recordarles. Soy muy enamorada. Desde las culturales. Espero que este ya les haya gustado. Gracias.